Hacer el sostro de una niña, pensando en recuperar su muñeco. Ella pensaba, estaba pensando, y estaba buscando posibles maneras de rescatar. Estaba cruzada de brazos, porque ella tenía que encontrar la manera de poderlo encontrar. Porque su muñeco, su ocho deseoso de peluche, era el sagrado para ella. Tenía que encontrar la manera, y era completamente pensativa. Pero venía una niña que quería quitarle su muñeco. Ella la seguía por todas partes, porque ya eran enemigas. Mala y mala. Y en el momento, Angeli se cayó en el piso. Se cayó en el piso. Y ahí fue cuando Lee se aprovechó para quitárselo. Y comenzaron a pelear, y comenzaron a pelear. El bendito muñeco lo comenzaron a pelear. Eran rostros. Peleaban por su muñeco. Y peleaban por ese muñeco, bendito muñeco. Un golpe máximo, que la mandó por allá, por los aires. Y cayó, completamente cansada. Su rostro era asustado. Cansancio. Se les ataba el cansancio en su rostro. Estaba completamente cansada. Y estaba retomando esfuerzo para la próxima batalla. Pero llegó un momento en que Lizzy, a niña y mala, se había convertido buena. Se había convertido buena. Y le decidió dar su muñeco a la dueña. Se habían hecho amigas. Se dieron fuertes abrazos. Muchos abrazos se dieron. Y fueron caminando hacia la puerta del mundo. Caminaron. Y fueron caminando. Eran completamente felices. Sus rostros pintaban completamente sonrisas de felicidad. Y se pusieron a hablar en una esquina. Se pusieron a hablar. Se pusieron a hablar. Pero había llegado el momento de recuperar ese muñeco. La chica mala. La chica odiosa. Había decidido disfrazarse de campesina. Pensó que disfrazándose podía hacerse pasar por otra persona. Por una niña buena. Con una carita tierna. Pensó que esa era una buena manera de recuperar ese muñeco. Pero por dentro. Sentía. Él completamente. Un rencor. Una ardida total. Dentro de su cuerpo. Dentro de su corazón. Aquí ven esta niña disfrazada. Se había disfrazada de campesina. Con una carita muy tierna, 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 tierna. Sus ojos. ¿Cómo podían cambiar de esa manera si era tan mal? Claro. La maldad lo hacía todo. Pero esa niña con su gran sonrisa en su cara. Podía ser su amiga de las dos niñas buenas. Ella decidió ir allá donde ellas. Porque era una buena manera para captarles su muñeco. Llegó el momento de hacerse amigos. Las dos. Las tres. Una niña mala que por dentro guardaba mucho rencor. No la pudieron conocer. No la pudieron conocer de verdad. Eran tres niñas. Que las tres querían la misma cosa. Este peluche. Este peluche. De que tantos niños se habían enamorado. Un peluche malo por dentro. Pero venían caminando las tres felizmente por el camino. Venían caminando. Su sonrisa era pintada. Pero miren esta sonrisa. La sonrisa más hipócrita del mundo. 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 La sonrisa más hipócrita del mundo.